Mire, pues eso es lo que el otro día hablábamos sobre que todos los ayuntamientos están en unas condiciones, pues en muy mal estado, hubo la necesidad de empezar a trabajar con lo que se podía hacer, de que carizamos de herramientas de trabajo, con algunas computadoras y X material, los vehículos en mal estado, con los que se cuentan, para traslado a veces a Cuernavaca, pues ahí vamos trabajando con lo que se puede hacer. Mire, pues yo, mi idea desde que yo asumía este cargo es trabajar en bien del municipio y enfocarme en personas que tienen necesidades de algunos apoyos, ver la forma de cómo se les puede echar la mano, verdad, porque hay muchos apoyos que hay que aportar una economía, verdad, cubrir un tanto por ciento de acuerdo a los apoyos que se soliciten, porque hay personas que a lo mejor, yo pienso que desconocen que se tiene que dar un tanto por ciento de acuerdo al apoyo, y se acercan a pedir cosas que tienen todo derecho como ciudadanos. Entonces, yo mi preocupación es esa de que, pues ojalá se le pueda dar solución a esas carencias que tienen muchas personas y de ese modo echarles la mano, ver soluciones, verdad, y trabajar por esa gente, sobre todo la gente que nunca ha tenido apoyo, se queja mucha gente que dicen que nunca se ha apoyado, verdad, aquí el ayuntamiento, en forma que luego hay a veces como favoritismo, ¿no? Entonces, mi preocupación ha sido esa, ¿no?, de tratar de ver a esas personas y tratar de darles solución. Pues miren, este, pues mi preocupación sigue siendo esa, ¿no?, que ojalá, verdad, se les pueda dar solución, ¿verdad?, a los apoyos que en verdad lo merecen la comunidad, verdad, del municipio, y este, y que sean favorecidas, ¿no?, porque esa es mi preocupación siempre, ¿no?, que hay gente que nunca ha tenido un apoyo y nunca ha podido bajarlo, por, sobre todo, por la economía que no la tienen, ¿no?, y vamos a trabajar sobre eso, ¿no?, que se vea favorecida gente que en verdad lo necesita. Gracias.